La noticia de mayor impacto durante el cierre de año ocurrió en el municipio de Santa María, Nueva Segovia, donde la Policía Nacional retuvo un camión cargado con más de 250 quintales de alimentos, principalmente arroz, maíz, sal, aceite y otros productos, que serían entregados a más de 200 familias campesinas que padecen de hambre. Los alimentos habían sido recabados y donados por productores del sur del país que forman parte del programa Campesino a Campesino para apoyar a familias que han perdido su cultivo a causa de la sequía. Sin embargo, la policía acaparó los víveres y los retuvo durante tres días siguiendo, aparentemente, instrucciones presidenciales, pretextando que debían someterse a la normativa de SINAPRED que pretende centralizar todas las donaciones, supuestamente para asegurar que cumplan con los requisitos del Ministerio de Salud. Sin embargo, tras una fuerte presión y la protesta de más de 400 campesinos de las comunidades de Santa María y otras zonas de Nueva Segovia, la policía se vio obligada finalmente a entregar los alimentos, permitiéndole a los campesinos que se pudieran llevar a sus casas estos víveres donados por productores de la zona sur del país. Escuchemos lo que dijo Jaime Maradiaga, líder de la comunidad del Tiso en Santa María y vocero del reclamo campesino a la periodista de Confidencial, Ana Gilmara Vilches, sobre la prohibición de la solidaridad ante el hambre impuesta por un gobierno que supuestamente proclama ser cristiano y solidario. Va esperando ese alimento como para hacer un buen cierre de año, pues nos hizo el mal cierre de año el gobierno. Mandó, como siempre, una patrulla de inmediato nos cayó y nos dijo que ese alimento con pistola en mano, pero que no podía ser repartido a ninguno de los ciudadanos, de los campesinos que estaban bajando de esas comunidades. ¿Por qué? Porque empezaron a exigir que querían una serie de documentos, pues que nosotros prácticamente nos pedían cosas que en ese instante pues no las podíamos tener y a veces como cosas ilógicas. Ellos estando seguros de que el alimento sí estaba 100% calidad para darle el uso conveniente, decían que se especulaba que el alimento podía tener veneno, que estaba vencido, que sí, que el otro. Incluso el día en que llegó le dimos uso porque habían tantos niños viejitos y no podíamos hacer uso de él. Entonces la gente enfuriada en un momento, pues una gran cantidad de gente quiso armarse ahí con piedras, machetes, palos, atacar, usar la violencia, esto, lo otro. ¿Cuál es la situación allá? ¿Hay mucha hambre? ¿Hay mucha pobreza? Claro, es evidente. Yo le hago el llamado al gobierno, hombre, y aún los medios, si pueden ir a algunas comunidades y que digan que nosotros no estamos inventando el agua helada aquí, que se vayan a algunas comunidades. Hay muchas comunidades, la mayoría revelantes, y que ellos se van a traer la evidencia y se van a venir con el gran dolor, así como nosotros lo estamos viviendo. ¿Cómo se logró que se entregaran los alimentos? ¿Hubo mediación del párroco? ¿Llegó el alcalde, entiendo también? Ok, sí, el padre Julio pues estuvo ahí muy de cerca con nosotros haciendo mediaciones, y bueno, la presión también dentro de la población, porque ya la población, último día, ya ellos no aguantaban, dijeron que ahí, por las buenas o por las malas, ya las cosas estaban poniendo calientes, y ellos no iban a permitir, y que ya no iban a aguantar una burla más de irse a su casa, vacía las manos sin ese alimento. Entonces, por último, se logró a contactar, nos dijeron que contactáramos el alcalde municipal de ese municipio con algún equipo del Poder Ciudadano para que se le diera entrega al alimento. Entonces, a veces como que me traté de sorprender, porque no era tanto el documento que nos pedían de sanitario, sino que ciertas personas se involucraran y estuvieran ahí en el proceso. Al final, sí, se hizo, y la convocatoria, y se vino a traer al Mielsa, aquí a Nueva Cebolla, en Ocotal, fueron allá, de manera inmediata, en menos de media hora, ellos habían dado la respuesta, revisaron los productos uno por uno, y completamente ellos, satisfechos, se vinieron, y nos dijeron que el alimento estaba 100% excelente para darle el uso conveniente. Ese día usted recibió una visita de la policía, entiendo. Es correcto. Ayer, a ver, el sábado por la madrugada de 5 y media, 6 de la mañana, cayó la patrulla a mi casa y a impedirme el acceso, que buscaran la forma, que yo no sé cómo le iba a hacer para detener a esa gente, pero que si esa gente venía, me iban a levantar, me iban a hacer un proceso, y que me iban a detener, y me dijeron, pues, junto con el ingeniero Bernis Montano, representante de los derechos humanos aquí en Nueva Segovia, no sé por qué, pues, algo que a mí me sorprende, y cosas que no las analizo, y no las trato de entender. Aún ayer, ya después de finalizar el proyecto, pues, en la mañana llegó la policía, llegó en la noche también, y me dejaron dicho que ahí los vamos a tener siempre, que no nos asustemos, que siempre nos van a estar visitando. Entonces ya, o sea, nosotros ya quedamos fichados como personas, algo que somos vandálicos, algo del, como que somos delincuentes, como que teníamos, como que teníamos algo ilícito ahí en ese hogar. Actualmente, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Ya hay calma? Sí, exactamente, ya hoy, pues, hay calma, como les decía. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo van a sobrevivir estos campesinos? Ahí, buena la pregunta, ese es el problema, este, porque nosotros nos han prometido de la zona sur que hay bastante alimentación y que ellos tienen el corazón abierto y lo van a seguir teniendo para seguirnos apoyando, pero aquí la traba está en el sistema actual que tenemos ahorita. Qué bueno fue, te digo yo, que el sistema de gobierno se prestara para cosas que edifiquen, para cosas que construyan y no destruyan, edijeras. Y ahora conozcamos el punto de vista de los campesinos que organizaron la donación. El productor Nazario Chacón, miembro de la directiva del programa Campesino a Campesino, en el que también participan algunos de los líderes del movimiento que demanda la derogación de la ley canalera. Esta es su reacción ante la retención de la donación que realizó la Policía Nacional. Nosotros lo quedamos con el dolor de oír esta noticia que ya no pudimos recibirla. La despacharon de regreso que yo no sé qué fin tuvo este alimento. Ellos hicieron el propósito siempre por comunicaciones de los líderes y hicieron llegar otro camión a este lugar que nosotros con un poquito siempre lo alimentamos, ¿verdad? ¿Hay partidos políticos involucrados en esto? No, aquí nada es político y la política es la hambre. Los andinistas nosotros este alimento que estamos recibiendo sí lo están haciendo política. Ellos dicen que nosotros somos políticos y nada de eso porque como los andinistas tienen su medio de la alcaldía que ellos han dado un poquito, ¿verdad? Y nosotros estamos recibiendo de este lugar nada de eso. De campesino a campesino de amor con amor como dicen nada de política estamos recibiendo eso porque este alimento se le repartió a sandinistas y liberales religiosos y nada de eso. Usted se comunicó con los demás campesinos del programa los que enviaron el alimento cuando se produjo la retención de esto último. ¿Qué le decían? ¿Cuál era su opinión sobre esto que no estaban entregando los alimentos? Ellos dijeron que ¿qué podían hacer? Respetar las leyes respetar las autoridades y nosotros con todo amor le dijimos también que no importaba que este alimento lo hubieran detenido nosotros lo estábamos recibiendo porque mucho hicieron ellos en el impulso de mandar esta comida y es cuando a uno le están diciendo les voy a dar y nunca le dan entonces nosotros recibimos ese alimento se lo llevaron no es culpa de ellos ellos se fueron con el dolor nosotros los quedamos también con ese dolor de no recibirlo pero después nos dimos la mano y le dijimos mire hermano el municipio la gente dice que mucho salud porque es como que lo hayamos recibido no se preocupen ese alimento lo llevaron pero lo recibimos mientras ocurrían estos hechos el gobierno se mantuvo en silencio no hubo una sola mención una sola reacción de parte de las máximas autoridades del gobierno y solamente el día de hoy la vocera de la presidencia la primera dama Rosario Murillo se refirió a la situación de demanda de alimentos no habló de lo que ocurrió en Santa María Nueva Segovia pero prometió que en los próximos días el gobierno estará entregando 40 mil paquetes alimentarios en las zonas secas del país